Perdo tu amor, y te veo en la cruz clavado, con tus brazos extendidos, diciendo todo por ti. Este es el tiempo donde tenemos que cambiar, cambiar el rumbo de este punto desenfrenado y sin salida. Es el tiempo donde tenemos que buscar a Dios, porque todo se merece un cambio. En tiempo de cambio serán 120 minutos en muy buena compañía, con enseñanzas de la palabra de Dios, la reflexión adecuada a tu vida y la muy buena música que te ofrece en tiempo de cambios. Gracias por ver el video. Y bien, así arrancamos una edición más de este programa Tiempo de Cambio, cuando son dos minutos de la hora 14 en todo el territorio nacional. Y bueno, hoy 14 de agosto compartimos contigo Tiempo de Cambio, una edición más fiesta en Radio Sin Señor, así que 24 grados la temperatura, es una temperatura bastante agradable, un clima que nos hace bastante frío. Así que, pero de todo modo, hay que un poquitito abrigarse un poquitito, y bueno, porque de repente viene un cambio así brusco en el comportamiento climático. Así que, alegría total, gozo total, les saludamos a la gente que nos antecedieron aquí en el programa, al señor Hugo con Sport Mac y todo su comitiva, así que todo su equipo de trabajo. Dios pueda bendecir poderosamente, así que hasta donde pueden alcanzar las ondas sonoras a través de la 102.5. La radio, parque y las redes sociales, ya les saludamos en esta tarde. Alegría total, gozo total, fiesta en Radio Sin Señor, estaremos aproximadamente 120 minutos compartiendo contigo la mejor música del mundo. La música cristiana, una de las mejores músicas del mundo, la música cristiana, y bueno, reflexiones, meditaciones en cuanto a la palabra de Dios, y bueno, el mensaje, un mensaje poderoso que usted no se lo puede perder, que un mensaje de orientación que te va a mostrar el camino, va a servir de una guía para tu vida espiritual, para que cada día más podamos estar cerca de Dios. Así que, alegría total, gozo total. Israel está en los controles técnicos, seleccionando todo para que sea lindo y hermoso en este tu programa Tiempo de Cambio. Buenas tardes, Fati, un gusto tenerte aquí en la radio. Buenas tardes, Pastor Marcial, gracias damos al Eterno por permitirnos este día más de poder estar aquí con nuestros oyentes de la 102.5 Radio Parque. Saludos cordiales para todos, que el Señor nos bendiga y gracias a Dios por este tiempo y este clima maravilloso, ¿verdad? Ni frío ni calor, ¿verdad? Es un clima muy agradable que Dios nos está regalando. Hay lindo sol y toda la creación glorifica el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios por lo que Él hace. A veces somos nosotros los humanos que no valoramos eso y destruimos, ¿verdad?, con nuestras acciones, o sea, con nuestro orar contrario a lo que Dios creó. Pero hoy tenemos un tiempo maravilloso y estaremos compartiendo preciosas canciones de mensajes, también la predicación, un tema de qué se va a tratar el día de hoy. Los beneficios de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Así que, esté atento a lo largo de esta transmisión, los beneficios de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Es interesantísimo. Si usted quiere saber cuáles son esos beneficios, conéctate con nosotros y comparta esta transmisión. También cordiales saludos a nuestros hermanos, amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, de la plataforma de Facebook. Que Dios les bendiga a cada uno y vamos a arrancar ya con nuestra primera página musical en esta preciosa tarde, ¿verdad? Tenemos varios cantantes nacionales e internacional también, ¿verdad?, que nos acompañan en este espacio denominado Tiempo de Cambio. Y vamos a arrancar con un mensaje para ti de nuestro apreciado hermano Rubén Chamorro. Un mensaje para ti, dice el título de esta canción, en la voz de Rubén Chamorro. Cordial saludo también para la familia Chamorro, ¿verdad?, esperando, anhelando que Dios pueda seguir obrando porque ya se ha recuperado bastante, ya vimos bastante mejoría, ¿verdad? Y una gran parte ya, gracias a Dios. Entonces, esto es la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, el designio de Dios, obrando en la vida de las personas, ¿no? Porque Dios es misericordioso. ¿Qué es la misericordia? Alcanzar de Dios todos los días lo que no merecemos. ¿Y qué es la gracia? Alcanzar de su favor, alcanzar el favor inmerecido de Dios, pero alcanzar de Dios su favor que no nos merecemos. Ponemos unos nomás ahí para descifrar la gracia. Así que vamos a escuchar esta hermosada canción de Rubén Chamorro. Un mensaje para ti. Estás pensando en tu corazón. Quizás, quizás, quizás de mí ya se olvidó. Me siento solo, loco. Así no puedo más caminar. Mis fuerzas, mi débil estar. Te necesito, Señor. Y van acabando de a poco tu fe. Las luchas no te dejan ver que la victoria ahí estará. Cuando pases por las aguas contigo estaré. Y si por los ríos no te arruinará. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni arderá la llama en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel. Yo te amé y de gran estima fuiste a mí. Ya no dejas porque yo te revivirí. Te puse nombre mío. Eres tú. Si hoy pudieras oír mi voz. Hablando a tu corazón. Nada habrá de temer. Y yo tus fuerzas multiplicaré. Como águila tú serás. Te pedido de tempestad. Y agua del desierto brotará. Y ríos en la soledad. Para que mi pueblo déjame más. Cuando pases por las aguas contigo estaré. Y si por los ríos no te arruinarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Y arderá la llama en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel. Yo te amé y de gran estima fuiste a mí. Ya no temas porque yo te revivirí. Le puse nombre mío. Eres tú. Eres tú. Un mensaje para ti en la voz de Rubén Chamorro. Así que es un mensaje muy glorioso. Dice, cuando pases por el fuego contigo yo estaré. Y si por las aguas no te adnegarán. Esta es la promesa maravillosa de nuestro Dios. 43, ¿verdad? Sí, sí. Así que es tan importante esta promesa bíblica que encontramos en Isaías. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Y si por los ríos no te adnegarán. Así que... Él dice, yo soy el creador tuyo y formador tuyo, dice. No temas porque yo te revivirí. En este pasaje habla de su pueblo Israel, ¿verdad? El Israel es cocino. Pero nosotros los gentiles, oye, a través de la fe, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único salvador, somos insertados, ¿verdad? En él y a este pueblo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios también habla para aquellos que creen en él. Él dice, yo te redimino temas, te puse nombre mío eres tú. Claro, aunque habla para su pueblo Israel, pero también tiene una connotación para nuestro tiempo y para nuestra época. Si nosotros tenemos esa fe, la promesa de Dios no es solamente, vamos a decir, que es general. Tiene su diseño, ¿verdad? Único, pero cuando se refiere a su pueblo. Pero también eso trasciende un poquito la promesa de Dios y nos alcanza a todos nosotros los cristianos que tenemos esa fe y tenemos esa esperanza en Dios. Y mire la consideración que Dios tiene para con su creación, digamos, para con la humanidad. Este está el pasaje de Isaías 41, ¿verdad? Y en el verso 4 dice, Así que es una promesa de nuestro Dios. No temas. Porque el temor es contra la fe, contra la esperanza y contra la confianza. Si uno va a tener fe y si va a tener esperanza o confianza en Dios, el temor hace que no tengamos esa fe. Por eso dice el Señor, lo primero que le dice a su pueblo, no temas. Me viene ese versículo también en San Juan 14.1, dice, no se turbe. Algo similar es, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios y cree también en Dios. Qué importante, ¿no? Qué lindo es. No turbarse, no temer. Porque hay esperanza y la esperanza de Dios sirve para nosotros hoy y es tan maravilloso cuando nos alcanza esa esperanza. Esa promesa, mejor dicho. Y lo bueno y maravilloso es que podemos confiar en este Dios en todas las áreas. Él es en las enfermedades, el médico de los médicos, doctores de los doctores. Escuchando, ¿verdad? La voz de nuestro hermano Rubén Chamorro. Cuando los doctores ya no dieron. Yo decía, yo pensaba que era 3%. Y luego él estaba contando su testimonio. Dice que el doctor le dijo a la esposa 1%. La vida nomás tenía, ¿verdad? Porque imagínate lo que es sufrir un derrame cerebral en un lugar tan delicado, ¿verdad? Que tiene millones de venitas, de nervios. Y que el doctor, o sea, el cerebro es uno de la parte de nuestro cuerpo que no puede ser interventivo, ¿verdad? Y sí, sufrir una ACV, dice, o embolia cerebral, es lo peor que pueda pasar a un ser humano. Claro. Y que encima que el doctor te diga que no hay esperanza, ¿verdad? Esto es solo Dios. Y ahí Dios muestra su poder. Y ahí él entra. Entra con... Maravilloso es Dios, ¿verdad? Ahí le gusta a Dios entrar a la escena. Claro. Cuando el ser humano dice, esto es imposible. Imposible. Con esto ya no se puede más. Cuando la esperanza se ha defumado, el valor de seguir luchando se ha defumado, la fuerza para seguir adelante, todo se ha defumado en la vida del ser humano, entonces Dios quiere entrar a la escena. Sí, aunque el proceso sea difícil, ¿verdad? Porque no le deseamos a nadie, ¿verdad? Pero se va recuperando poco a poco. Ya habla, ya bromea, ¿verdad? Ya está recuperando la vista. Porque a veces uno queda con secuelas permanentes. Exactamente. Pero él está recuperándose, entonces la gloria sea para Dios. Claro. Y su tiempo no ha acabado en la tierra. O sea, que tiene algo, el propósito de Dios todavía que cumplir. Y así que hay testimonios que contar. Imagínate, ¿verdad? Con los milagros que Dios está haciendo cuando se complete, ¿verdad? El ciclo, digamos, de su proceso. Él va a salir y va a contar en todo el mundo lo que Dios hizo en su vida. Es algo maravilloso, ¿verdad? Y bueno, cuando se agota todo, como decíamos, ahí aparece Dios, ¿no? Y Dios comienza a obrar en la vida de la persona de una manera significativa, de una manera trascendente, de una manera inexplicable. Entonces, cuando Dios dice, bueno, esto sigue viviendo, no importa que pase por mil y unas de dificultades o pruebas en la vida o enfermedades en la vida, pero va a cumplir su ciclo, va a cumplir su tiempo asignado por Dios. Sí. Y en el momento de ese proceso, a veces lo que es difícil confiar y seguir creyendo, ¿verdad? En lo que Dios... Porque uno como humano luego se cansa, ¿verdad? O le llegan las dudas y ahí comienza a querer desanimarse, ¿verdad? Y sí, porque nuestra capacidad de creer, pues a veces es limitado. El ser humano tiene... Anteriormente Adán y Eva, ellos creían a Dios el 100%. La fe de ellos todavía no estaba enfermo. Entonces esa fe les obtenía la presencia del Señor. Pero a consecuencia del pecado viene la degradación humana. Entonces la nuestra capacidad de creer fue mitigándose a través del paso de los años y el paso de los tiempos. Entonces se va disminuyendo. Entonces uno necesita la fuerza y la fortaleza del Espíritu Santo. Una inyección de ánimo que el Espíritu Santo le dé a nuestra fe para que nuevamente nosotros tengamos esa capacidad de creerle a Dios. Porque creer en Dios es una cosa muy diferente saber que Él existe. Pero creerle a Dios es descansar en sus promesas. Así es. Y escuchemos la segunda página musical en la voz de Agustín Ruiz y Ricardo Sosa. Jesús es el camino. Este habla también de creer en Dios. Creer en Jesús que es el camino de la salvación, dice esta frase. Entonces es necesario creer para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Necesario creer que Él es el camino correcto, ¿verdad? Que debemos seguir. Escuchamos entonces el tema musical. Jesús es el camino. Jesús es el camino. 13 Jesús es el camino de la salvación. La vida entiende y es vida eterna lo que hay en Él. La verdad y la vida a la huero de la Tereguaná En los romeos que viñan de la Icupa, peñaron y a Jaluan No hay cuatro mil agosados, hombres, salvación, a fe Cristo que era muerto y ha resucitado en el gran poder De rayar el cielo con el padre eterno y andegué a clamar Peña arrepentir ese aro, 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 a Peña arrepentir ese aro, 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 a Él nos ha dejado el camino limpio de la salvación Reto y angosto podemos seguir con seguridad Sigamos las obras y las guisadas del Rey Salvador Jesús coge ya para todo el mundo y mi invitación No hay otro número a los sanos, hombres, salvación, a fe Cristo que ha muerto y ha resucitado en el gran poder De rayar el cielo con el padre eterno y andegué a clamar Peña arrepentir ese aro, 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 aax, aro, ara Peña arrepentir ese aro, 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 ara No hay otro número a los sanos, hombres, salvación, a fe Cristo que había muerto y ha resucitado en el gran poder Que te añade el cielo con el Padre Que no ya te lo clama Que ya arrepentida será Que ya arrepentida será Que ya arrepentida será Que bonita música Que nos interpretó Agustín Ruiz y Ricardo Sosa Jesús es el camino Este es un tema tradicional Paraguayo en Polca La mezcla español con Guaraní Porque tenemos también Nuestros oyentes internacionales Que quizás no van a entender Del todo el idioma Pero nosotros aquí entendemos Y es un mensaje muy bonito Que es una invitación A la vez Una advertencia que Dios hace Arrepentido dice Y prepárense Para cuando yo me vaya Para cuando yo regrese en la tierra La verdad es Dios Hablándole a su pueblo Entonces Es muy lindo Servir a este Dios Porque Él nunca nos fallará Nunca falla Nunca fallará Ni nunca nos abandonará La cual fuere La situación difícil Por eso la Biblia Por eso la Biblia dice bien claramente Si alguien necesita vida Si alguien necesita vida Ahí está bien para dárselo Si alguien necesita muchas verdades Si tiene mucha interrogancia Pregunta Cristo es la verdad Cristo es la verdad Él es el camino Porque hay muchos caminos Hay muchos caminos Pero Jesucristo es el camino Que te conduce A la vida eterna Así es Porque uno puede elegir Cualquier camino que tomar Sus propias Porque Dios nos dio Ese derecho De poder elegir Pero al final del camino Es cuando uno se va a dar cuenta Si eligió bien o no Y si El ser humano no es robotizado Lo escuché a una persona decir O sea que Dios no le ha creado Al ser humano Como una máquina Para manipularlo Dios le dio El libre al vidrio El derecho a elegir Elegir su camino La elección le corresponde Al hombre Muchas veces el hombre Elige el camino De la vida O puede elegir El camino De la muerte El camino De la salvación O el camino De la perdición Así que es importante Hoy Dios pone Delante de nosotros A través del programa Tiempo del cambio Un camino de luz Un camino de esperanza Una salida Porque esa es La finalidad Del programa Tiempo del cambio Es un programa De orientación cristiana Que arroja luz A vuestro entendimiento Para que cada día Pueda acercarse más a Dios Esa es la finalidad El propósito del programa Es bendecir tu vida Primeramente Y luego Un programa De instrucción De enseñanza De que Que pueda ser Una luz En medio De un mundo De incertidumbre Muchas veces En el cual Nos encontramos Sumergidos Pero que Dios es la respuesta Total De la necesidad Total del ser humano Y a eso estamos Y a eso Estamos desarrollando Esta edición De tiempo del cambio Muy bien Que tal si le saludamos Ya a nuestros hermanos Amigos Que nos acompañan A través de las redes sociales Claro 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 Que si Hugo Alcaraz Evangelista Hugo Alcaraz Está ahí Es uno de los Educadores Desde la Escuela Bíblica Unión Dicho sea Paso Si usted quiere Saber más Sobre la Escuela Bíblica Unión Contacte con nosotros Al 0983-138-084 ¿No? Es una enseñanza Superior Para que Que sirve Como propósito De formación De líderes Y obrero Ahí Nuestro hermano Junior Está acompañando El mensaje Excelente Educador Bíblico De la palabra Del Señor Bueno Tiene mucho apellido Así que Eso nos vamos a tocar Hoy Así que Dios pueda bendecir 0983-138-084 Para más preguntas Sobre la Escuela Bíblica Unión Yo tengo interés De estudiar De capacitarme De crecer más En mi conocimiento Quiero ampliar más Mi horizonte De conocimiento Para servir mejor a Dios Entonces comuníquense Con nosotros Al 0983-138-084 Y el WhatsApp Disponible en el programa El tiempo de cambio Es 0983-138-084 Entonces Las personas Que quieran escribirnos Escríbanos un mensaje En este Número que he pasado Pastor Camilo He visto que ha estado Por ahí Con su Ve que Yo salgo y salgo De la transmisión Ahí no me aparece El primer comentario Creo que era de él Acá dice Pastor Camilo Saludos Amado apóstol Estamos en sintonía Y pido tus oraciones Por mi hijo Y sal Claro que sí Claro que sí Y sufrió un accidente En estos días Es lo que estábamos hablando ¿Verdad? Dios de los imposibles El doctor de los doctores ¿Verdad? Y la mejor medicina Es la oración El clamor a Dios Estamos orando Y que Dios pueda Obrar también Usar las manos De los médicos Y que se pueda recuperar Se está recuperando Completamente De a poco Se está recuperando Me comentaron Que salió bien De su cirugía Y así es Lucas Mende Paz do Señor Todos los hermanos Que están escuchando El Brasil El vecino país Por día Que saludo para Dios Saludos Claro que sí Deus abenzoe Ese pido está En español O en portugués En portugués Deus os abenzoe A paz do Señor A paz do Señor Que lindo Que tal Que lindo Bueno Ricardo Ariel Chamorro Les saludamos también Bendiciones hermano Dice viajando Y escuchando el programa Estoy manejando Dice nuestro hermano Ricardo Así que cordial saludos Para él Verdad Que Dios pueda Bendecir Guardar su entrada Su salida La pastora Ninfa Spaini También desde Upané Bendiciones pastores Muy importante La palabra Para nuestra vida Y se fuerza Así que saludos Cordiales Ahí hasta Upané Y a mi querida hermana Ninfa Spaini Que Dios pueda Bendecir Bendecir A cada uno De su familia Y los hermanos Que residen En esa área En la zona central De nuestro Querido país Paraguay Cordial saludo Para todos Y seguimos nosotros Compartiendo Y aguardando Tus comentarios Tus mensajes De texto También Al número Que ya había pasado El pastor Si te quieres comunicar Con nosotros Y comparte Siga compartiendo Siga compartiendo Esta transmisión Para que puedan Llegar también A más personas A más vidas Puedan unirse En esta hora De la tarde Más o menos Una hora Y veinte Minutos O sea Así dos horas De programación Que estaremos Compartiendo Y nosotros Nosotros vamos Vamos a seguir Escuchando Preciosos temas De alabanza Que alaban En grandeza El nombre De nuestro Dios Y a la vez También transmite Mensajes maravillosos Para el corazón De sus oyentes Y esta vez En la voz De quien le habla A su servidora Y cantante Fati Ruiz Con el tema Ven a Jesús Así que Es una canción De invitación También En nuestro idioma Guaraní O sea Una mezcla De español Con guaraní En nuestro estilo Pública paraguaya Que Dios Les bendiga ¡Gracias! 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 Tú estás diciendo Que estás salvado Y estás creído En tu religión Es el engaño Del invenido Que te interminas Y al amor Cientos palabras Que en tu conducta Se nota Alguien te apunte No estás salvado Ni convertido O faltado Y queré Y entregado Ven a Jesús Él te espera Con brazo abierto Sur por ahí Tan personal No habrá más tiempo Entonces sí Ven y unir Y hemos escuchado Este tema musical Ven a Jesús Una canción De invitación A veces vivimos Sumergidos ¿Verdad? En lo que es La religión Pensando que Estamos haciendo Lo correcto No decimos que está mal ¿Verdad? Que es malo Es bueno buscar a Dios ¿Verdad? Muchos no conocen El camino Y a su manera ¿Verdad? Piensan que la religión Lo va a salvar Pero lo bueno Y lo que debemos Conocer Que es que Dios es Relación personal O sea Es Es comunicación Yo no solamente Tengo que buscarle a Dios En una iglesia Por eso es importante Entender la palabra Etimológica La religión Significa Volver a unir Lo que estaba Desunido Entonces nuestra práctica Y nuestra Volver a restaurar Esa relación Entonces nuestra Motivación Y nuestra práctica Tiene que ser Correcta Entonces Por eso Jesucristo dijo Yo soy la verdad Entonces cuando Uno Porque la religión Es todo lo que yo creo Es lo que yo practico Entonces nuestra Creencia Debe estar Correctamente Y al final Con la palabra Del Señor Para que Tengamos esa salvación Y esa esperanza Esa relación Que hablamos Personal Con Dios Yo lo Lo pongo Como Como un ejemplo El matrimonio ¿Verdad? Cuando uno es casado Es casado En todo tiempo Y en todo lugar Y sabe que tiene Un compromiso Y sabe que tiene Que respetar Ese compromiso ¿Verdad? Sí O sea No es que se olvida Y la relación Con Dios Es a sí mismo No es solo En un lugar No es solo En la iglesia Que yo voy a buscar A Dios Y no es solo En la iglesia Que yo voy a hablar Con Dios Que Dios me va a hablar A mí Sino en todos los lugares Donde yo esté En el trabajo ¿Verdad? Donde me encuentre Solo O acompañado Ahí Los ojos de Dios Me está viendo Yo tengo que tener Siempre presente A Dios En mi vida Así es Por eso es importante Entender Porque la parte de iglesia Cuando vamos a estar Analizando Va un poquito más allá De solamente Una expresión de iglesia Porque Bíblicamente Nosotros somos El templo Del Espíritu Santo O sea Que a donde se va Un cristiano Se va a la iglesia Está la iglesia De Dios ahí Por eso que Nuestra práctica Y nuestra creencia Tiene que ser Dentro de una iglesia O fuera de la iglesia Porque O sea Una congregación Se dice La palabra técnica O sea que La congregación Es donde los cristianos Se reúnen Donde la iglesia Se reúne a adorar Y a glorificar a Dios Entonces No solamente En el marco De cuatro paredes Tiene que ser Nuestra devoción Sino un poco más Allá Un poco más Vamos a decir Tiene que trascender Más que eso Nuestra adoración O sea que Dentro de la adoración Del cristiano Está todo Está el Irse en un culto O reunirse Para una celebración Al Dios Todopoderoso Y está fuera también Vale también Fuera de ese contexto Que estamos hablando ¿Verdad? En tu casa En tu trabajo En todas partes Uno tiene que La gente Tiene que percibir En ti La luz de Dios Y la luz de Cristo Así es Porque Los que te miran Tienen que estar convencidos Que si De verdad Sirves a Dios ¿Verdad? Porque Jesús Dejó el ejemplo ¿Verdad? En el mundo De cómo debemos De vivir ¿Verdad? Un ejemplo De vida Hay una canción Que me gusta tanto Creo que El dúo cántico No canta ¿Verdad? Tu para Yo no soy conocido Ni igual a ni este Vaya El hijo de Dios El conocido Dice una expresión Y Biblia Hipófeda Fucadil Pero Habla también De las acciones Habla también De las acciones Por supuesto Claro que sí Uno que sirve a Dios Por ejemplo No va No va a estar Como vamos a decir Desobedeciendo Lo que dice la palabra Y haciendo Algo incorrecto Y es una pelea Continua Porque aún Uno teniendo Esa fe Y teniendo Esa esperanza En Dios Que bueno A veces no le va a costar Cumplir la Biblia Cumplir la palabra Porque una cosa Es escuchar la Escritura Y otra cosa Es obedecer Pero Dios quiere Llevarnos a esa perfección ¿Verdad? Y Dios No somos perfectos Un granito de arena Hacia la perfección Por eso él dijo Por eso él dijo Ser perfecto Como vuestro Vuestro padre Que está en los cielos Es perfecto Por eso es importante Porque hay muchos Que cuestionan Y dicen Pero como Se anda con la Biblia Lavando Debajo del brazo Y se va En la iglesia Y hace tal cosa Y hace tal cosa O dice tal cosa O se comporta De tal manera Tenemos que entender Que nuestra fe Y nuestra esperanza De Dios Uno cuando nace De nuevo en Cristo Que es lo que yo quiero decir Cuando comienzan Sus primeros pasos En Dios Comienzan por fe Pero después Es un proceso De cambio Un proceso De transformación A la medida Que la persona Va cediendo A la Biblia Va cediendo oportunidades A la palabra de Dios Ahí va a ir cambiando O sea que no es Instantáneo No es A los estilos Norteamericanos Que se aprieta un montón Y atensarle a la comida No Es un proceso Que lleva etapas De tiempo Y de años Que se llama en la Biblia Proceso de santificación Y de acuerdo A la entrega De uno también Claro Claro Esos Términos Digamos Nosotros ya hemos Estado hablando En programas anteriores Cuando Dios Viene a ocupar El total Y las áreas De nuestra vida Cuando nosotros Le entregamos Cada área De nuestro existir Claro Y por eso es importante Cederle a Dios Por fe Y ahí Él va a orar El cambio En nuestra vida En nuestra transformación Y eso Es por etapas No es de un día A dos días Hay personas Que más rápido Cambian Más rápido Se nota En él El cambio Es el que se sumerge En la palabra ¿Verdad? Tiene una pasión Hacia Dios Tiene Y quiere Nacer Su entrega Es total O sea que Eso ya dijimos En programas anteriores Amar a Dios De una manera total Es amar Con nuestra mente Nuestra capacidad Pensante Amar con nuestras emociones Amar con nuestra voluntad A Dios Entonces Y amar Con todo nuestro ser A Dios Ahí yo comienzo A amar a Dios De una manera total Mente Emoción Voluntad Y ser De la persona Y cuando yo amo A Dios De una manera total Entonces Dios Me mostrará Quien yo soy O sea que Dios Me va a dar valor Y me dará entendimiento Para que yo pueda entender Mi identidad Quien yo Quien yo soy En Cristo Jesús Y cuando yo llego En esos niveles Voy a tener la capacidad De amar a mi prójimo Así es Que lindo eso Eso se llama La espiritualidad De relaciones Voy a amar a mi prójimo Y que lindo Cuando llegamos En esos niveles De amar al prójimo De amar a Dios De amarnos a nosotros mismos Porque somos templos Del Espíritu Santo Porque alguien dice Pero yo tengo que amar A mi mismo Si Amar y cuidarse A uno mismo Porque somos templos Del Espíritu Santo Cuidar esta casa Que Dios nos da Porque dentro de nosotros Existen dos sustancias Eternas Que es el alma Y el espíritu Cuando el ser humano Se muere Lo que se muere Se pudre en un cementerio Es el cuerpo De la persona Pero tiene dos sustancias Eternas Que se llaman Su espíritu Y su alma Eso vuelve a Dios El cual lo creó Dice la Biblia Por eso es importante Tan interesante Es lo que venimos tocando ¿Verdad? Así es Y una de las cosas Más difíciles Difícil pero no imposible ¿Verdad? Muchas veces Es rendir nuestra voluntad A Dios Porque ahí somos fuertes A mi me gusta Y yo quiero hacer O yo pienso así Ese es el que predomina Más a veces En nuestras vidas Pero cuando uno Entrega esa voluntad A Dios Nosotros vamos a empezar A amar Lo que Dios ama ¿Verdad? Ver Como Dios ve Las cosas Y para Jesucristo No fue fácil Aún siendo Él Dios Y siendo el Hijo de Dios Él dijo Él dijo Estando en el huerto De Jesemaní Dice orando al Padre Dice que su sudor Caía como gotas de sangre O sea que chorreaba ¿Verdad? Y él decía Que no se haga Tu voluntad Que no se haga Mi voluntad Si no la tuya Era Entonces para él No fue fácil Porque él dijo No quiero beber Esta copa amarga Yo sé que para él Estoy de nido Pero le costaba Él sabía A dónde iba a llegar Sí porque él ya veía Todo lo que le iba a pasar En su omnisciencia Como Dios Él ya conocía Todo lo que le iba a suceder Y él En su humanidad Pidió Él dijo Padre te pido Que pases de mí Esta copa Que quites de mí Este sufrimiento Claro que no me dejes beber La gota O sea Pero no sea lo que yo quiero Pero que no se haga Mi voluntad ¿Sabes por qué Muchas personas Le obedecen a Dios Hoy en día Y le sirven a Dios Ya paraste Para pensar un poco Porque hubo Porque hubo alguien Que obedeció Por nosotros Jesucristo Por eso el Espíritu Santo Cuando viene en nuestra vida Te da la capacidad De obedecer Porque el ser humano Por sí solo Nadie sería obediente A la palabra de Dios Nadie le serviría Nadie tendría Una vida de devoción Hacia Dios Porque alguien Hubo alguien Que obedeció Por nosotros Y conoce La debilidad Del ser humano La limitación Del ser humano Y bueno Ya venció Por nosotros Porque antes De la cruz Él ya venció En el En el En el Que se van Y él ya venció ¿Eh? Por eso Dice el Cordero de Dios Que fue inmolado Ante la fundación Del mundo ¿Qué significa eso? Que antes Él ya venció Todo por nosotros O sea que Él Me gusta tanto Lo que un Conferencista Dijo Jesucristo No se fue No murió En la cruz Digo Pero ¿Cómo puede ser eso? Murió antes ¿Eh? ¿Será que Es posible? No, no No es eso Es que ¿Por qué la Biblia La Biblia dice Ah, él no estaba hablando Literalmente No, estaba hablando Literalmente O sea que Él murió Para sí mismo Ya, o sea que Para su deseo Para mucho Antes que eso O sea que Él ya se fue Como el Cordero En la cruz Qué lindo ¿No? Qué lindo Como Cordero Fue llevado Al Matadero Al Matadero Él ya se fue rendido Dentro de él Ya no había Ninguna pizca De querer seguir Luchando Para no morir O para no dar Su vida por nosotros O para que Él no cumpla A totalidad La voluntad de Dios Si no Él se fue Ya entregado Pero una cosa Que me interesa Que me tocó También Analizando Una persona En un libro Que dice Que Él no Él Él no miró La cruz O sea que Él vio la cruz Pero no hizo caso A la cruz Dijo Él Su meta Su visión Estaba Fijado En la resurrección O sea que Él se fue A la cruz Mirando la resurrección No la cruz Él sabía Que no iba a quedar ¿Verdad? Que solamente La cruz Era un medio O sea que Él miró La resurrección Ya miró La gloria Miró El aplauso Miró La aceptación Del Padre Y todo eso Él miró Y entonces La cruz Ya no le fue Tan Vamos a decir El día de Para Él Sino La cruz Es un medio Para la resurrección Por eso El dolor Cuando uno Antes de la tierra Prometida Que Dios le prometió A Moisés Que había el desierto Y antes de la resurrección ¿Qué le esperó A Jesús? La cruz Entonces Uno hay que mirar La gloria Hay que mirar La recompensa Hay que mirar La victoria Después de la lucha Viene la victoria Después de llorar Una noche Dice la Biblia A la mañana A un cristiano Y a él Le viene la alegría Y también Lo que él En ese momento Estaba viendo Yo creo también Que era Que estaba Redimiendo A su creación ¿Verdad? Su creación Que se había apartado De él A causa del pecado Y él Con esa muerte Estaba redimiendo Estaba haciendo Un camino Nuevamente Para que nosotros Tuviéramos acceso ¿Verdad? A él Y si Él ya murió Ya abrió Viste que la muerte De Cristo Cuando él murió Hubo un ante Y un después En la historia De la humanidad El curso De la historia Humana Seguía normal Estaba siguiendo Normal Pero cuando Jesús Murió en la cruz Hubo un ante Y un después Un ante Y un después Ya no es lo mismo La historia Es como la gente Dice ahora Ya no será lo mismo La historia humana Después de toda Esta pandemia Entonces Vamos a hacer Repite dos veces Entonces Porque cuando Cristo Murió Ya no fue lo mismo Nunca será lo mismo Porque hubo un ante Y un después Entonces Y ahí Hubo Ya se abrió Se abrió Vamos a decir Un preámbulo Ya se abrió Ya una puerta Para la redención No tan solo Del ser humano Sino de la naturaleza Mismo Que gime Y clama Por el día De la redención Una puerta De esperanza ¿Verdad? Así que hay esperanza Para tu vida En esta tarde ¿Verdad? Aún hay tiempo Pero estamos En los tiempos finales Vemos tantas cosas Que ocurren A veces Que asusta ¿Verdad? Que el mal Predomina Cómo se multiplica La maldad ¿Verdad? Tantas cosas malas Que ocurren ¿Verdad? Mismo en la naturaleza Y en los seres humanos ¿Verdad? Y no Y eso Imagínate ¿Cuáles son las señales Ante el fin? Porque ahora Toda la gente Hay miles de preguntas En la mente De la gente sobre el fin Y la gente Solamente quiere Que se predique Mateo 24 Porque dice ¿En qué tiempo Estamos ahora? Esa es la pregunta Total Aunque Puede ser Que se quiera mitigar Esa realidad Pero Pero siempre Eso será Será la pregunta Vamos a decir Aún está Tiempo de gracia Puntual en la mente Las señales del fin ¿Qué va a pasar Con nuestro mundo? Y una de las señales Del fin Es La pestilencia Es el hambre Y aparte de eso Es la aparente De control De la naturaleza Lo que vos Estabas viniendo Hablando La aparente De control De la naturaleza De repente En pleno calor Hace frío Fenómeno Que antes No vivíamos O de repente Hace un frío Que Bueno Baja la temperatura De una manera Tremenda Pero de repente Al día siguiente Un día soleado Que Alcanza los Seinticinco grados Entonces todo eso El cumplimiento De la escritura Terremotos En diferentes lugares El cumplimiento De la escritura La sensibilidad Humana O sea que El aumento De la maldad Lo que vos Estabas diciendo La maldad Aumentará Progresivamente ¿Qué significa eso? Anteriormente La gente No voy a generalizar Querían meterle A todos En una misma bolsa Pero anteriormente El respeto Hacía a los padres Hacía a los abuelos Era Alcanzaba Otro nivel Otro nivel El respeto A la vida El respeto A muchas cosas Y no solo eso Sino que también Abunda En estos tiempos Que el mal O el oponente De nuestra alma De nuestra vida ¿Verdad? El que trabaja En contra De la humanidad ¿Verdad? A pasos Acelerados También trabaja Y uno no se da cuenta Porque Ataca al ser humano ¿Verdad? Como decía A veces Uno piensa Que ya no hay esperanza Para su situación Para sus problemas Para su dificultad De que no hay solución Y opta ¿Verdad? Por Por algo triste Que Que llega a quitarse La vida Por ejemplo Y si porque Le manda Un estado Claro Y eso no es otra cosa Sino que El mal El enemigo ¿Verdad? Está atacando Y va Arrasando Y el hombre Y el hombre sin Dios Una persona Que no tiene presente A Dios En su vida Muchas veces Cae En esa En esa trampa En esa Desesperación ¿Verdad? Que Que el enemigo Ha sembrado En su mente Entonces El tener A Dios ¿Cómo puedo yo Tener a Dios? El hombre sin Dios Es una palabra Bastante fuerte Bastante profundo Porque la Biblia Dice que ¿Cómo tenemos A Dios? Cuando le recibimos A Cristo Como nuestro Señor Y Salvador En San Juan Capítulo 1 Verso 12 Dice Entonces A todos los que Le recibieron Le dio A los que creen En su nombre Le dio potestad De ser Hijo de Dios Entonces ¿Cómo yo puedo Tenerle a Dios Teniendo ofensos Hijo de Jesucristo? Porque nos dice Claramente La palabra En Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha enviado Su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en el creen No se pierda Más tenga Vida Vida Eterna ¿Cómo yo puedo Tener y cómo Yo puedo Puedo Tener a Dios Entonces Teniendo a Cristo Como Señor Y Salvador Y viviendo Una vida de fe Practicando Su palabra Yo puedo decir Que yo le tengo A Dios Y yo practico Su palabra Y tengo una vida De devoción Y una vida De equinomía Con Dios De comunión Con Dios Por eso es importante Todo esto Es tener presente A Dios En nuestras vidas Y hay tiempo Como estábamos diciendo De todo lo que estamos viendo Lo que está sucediendo Que va a pasar De nuestro mundo Que va a pasar En nuestra vida Que va a pasar En nuestra economía La verdad Lo que está ocurriendo Por ejemplo En nuestro país La desestabilización De casi todas las áreas La verdad Pero Dios todavía Tiene planes Proyectos Propósitos Con muchas vidas ¿Verdad? Dios está esperando Claro Que su creación Se rinda a Él Bueno Vamos a saludarle A todos los hijos espirituales Que Si le parece ¿Verdad? Que compone La Asamblea de Dios La voz de la verdad Todo lo que quieran Conocer La Iglesia La Asamblea de Dios La voz de la verdad Comuníquese Al 098-338-084 Los días Marte a las 6.30 Tenemos culto De sanidad Y de liberación Los sábados A las 6.30 Tenemos un poderoso culto Y los domingos A las 5.30 Culto familiar Así que Les saludamos En esta En esta Es bueno pasar La ubicación También estamos ubicados En Barrio Obrero Cerca de la Comisaría Media Cuadra La Comisaría Tercera ¿Verdad? Sobre Trifón Benite 1080 Ahí está ubicada La Iglesia La Voz de la Verdad Hugo Javier González También Les saludamos Al que está en Asunción Compartiendo Zona Central Zona Central Evangelista Hugo Javier González Así que Dios Les bendiga Antonio Dice Silvero Camarra Creo que el apóstol Antonio Silvero Está En Remancito En Remancito También está acompañando El programa También Hugo Brites Ramírez Desde San Pedro Cuamandillo Está nuestro hermano Norteño Gracias por estar Están haciendo un trabajo Maravilloso King Garden Están ayudando A alimentar A los niños Necesitados Así que Les felicitamos En esta tarde A ver que nos dice John Ramírez El ser humano El ser humano Dice Piensa en la Modernización 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 Dice Sin Escatimar No Sin Sin Escatimar Es la vida Misma Nada Ni la vida Misma Dice El hombre Esto es lo que Estamos hablando El hombre sin Dios Que no tiene presente A Dios en su vida Exactamente Así que le saludamos A John Que está en franco Le saludamos También a nuestro Compañero Pastor Enroque Y Gabriela Florentina De Pedro Juan Caballero Están escuchando Están comentando A ver que dice Adelante Dios le bendiga Poderosamente Dice Amados pastores Saludos Desde la terraza Dice Pedro Juan Caballero Paraguay Próximamente Nos veremos Por Pedro Juan Dice Próximamente Ahí más abajo Ah Próximamente Nos veremos Vamos a vernos Por Pedro Juan ¿Vas a sentarnos allá? Y no Me está entendiendo Una invitación Para que yo pueda Estar por ahí Qué bendición Así que Pedro Juan Caballero A prepararse Bueno Esta gran bendición De Dios Y saludos A todos los que Se van conectando En esta hora De la tarde Nosotros Seguimos compartiendo Preciosas alabanzas Canciones que alaban Y engrandece El nombre de Dios Y a la vez También trae mensajes Maravillosos Para tu vida Tiempo de gracia Y desde el tema Al que estamos hablando Ahora En la voz De quien les habla Su servidora Vamos a escuchar Esta canción En la composición Del cantautor Max Antonio Carvalho Tiempo de gracia No es tiempo de andar en el mar El mundo no es vanidad Arrasa con fuerza y crueldad Su fin es muerte sin piedad No es tiempo de descansar De brazos no te cruces más La sabiduría La sabiduría La sabiduría y crueldad La sabiduría y crueldad Es tiempo de la sabiduría y crueldad Es tiempo de Dios Es tiempo de Dios Y su gloria y su gloria Y su gloria delante de él A los suyos viene a recoger Con amor, justicia y poder Es tiempo de la sabiduría y crueldad Es tiempo de la sabiduría y crueldad Es tiempo de la sabiduría y crueldad Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo Es tiempo de Dios Es tiempo Es tiempo, es tiempo, tiempo de cambiar, es tiempo, es tiempo, es tiempo de Dios. Tiempo de cambio, nos decía hasta la letra de esta canción, es tiempo de cambiar, es tiempo de darle lugar a Dios en nuestras vidas. Ya muchos tiempos hemos vivido alejados de Dios, siguiendo nuestro propio rumbo, nuestros propios deseos, ¿verdad? Pero hoy es el tiempo de buscar a Dios, de rendir nuestra voluntad a Él para que Él pueda obrar en nuestras vidas, en nuestras acciones, ¿verdad? Y no es imposible, ¿verdad? Muchas veces yo no puedo decirnos, pero cuando entendemos que Dios sí puede, que si nosotros le entregamos aquello que nosotros no podemos, es ahí cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Y cuando le servimos a Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, todo nos irá más bien, ¿verdad? Así que vale la pena, vale la pena servir a Dios, vale la pena leer su palabra, conocer cada día más de Él y cuál es su perfecta voluntad para nuestras vidas. Porque existe la perfecta voluntad, pero también existe la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es aquello que muchas veces no es lo que Dios anhela para ti, pero nosotros insistimos, nosotros decimos, Dios, Dios, yo quiero esto, yo quiero, Señor, que Tú me des, que Tú hagas esto en mi vida. Y Dios permite, Dios permite, pero a lo largo entendemos por las consecuencias, por el resultado a veces que nos sale como nosotros pensamos, que no era, había sido, ¿verdad? Como nosotros pensábamos. Y esa es la voluntad permisiva. Dios permite, ¿verdad? Que sucedan cosas en nuestra vida, pero nosotros cuando pedimos la dirección, en la perfecta voluntad de Dios, eso es diferente. A la gente, a la gente le salen mejor las cosas, la gente progresa en todas las áreas, o sea, es vivir con Dios, ¿verdad? Guiado por Dios, esa es la perfecta voluntad en nuestra vida. Claro, bueno, la parte teológica muchas veces no admite tanto la voluntad permitida, porque siempre dice, no, existe solamente una voluntad, dice. Pero, bueno, nosotros decimos voluntad permitida cuando el ser humano vive una vida independiente y ajena del designio de Dios y de su palabra. Pero hay también, hay cristianos, por ejemplo, que no quieren saber y él está ahí insistiendo, por ejemplo, yo quiero, yo pienso que esto va a ser así, que yo quiero hacer esto porque yo pienso esto. Ve en su visión, pero no le pregunta a Dios o de repente hay un consejero que ya está viendo, que ya pasó por ese proceso y que está viendo el peligro y que no es. Y bueno. Y se le permite. Y eso está fuera del contexto ya de la voluntad de Dios. Me gusta esa expresión que utilizaste que dijiste de fuera de la Biblia, fuera de la palabra. O sea, que la voluntad permitida de Dios puede ser que uno viva fuera de la palabra, fuera de la Biblia, fuera de la Escritura, cerca de, 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 fuera del marco devocional, el llevar una vida independiente, enajenado de la voluntad de Dios. Pero la voluntad perfecta de Dios ahí está, descansa en la Escritura. Tienes tres puntos muy importantes de la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Dice que en todo es buena. Es agradable. Y perfecta. Y perfecta. Y qué más queremos nosotros, ¿verdad? Es buena. Y cuando, cuando no es bueno, por ejemplo, quieres lograr algo, está saliendo mal porque no hay, primero, luego, cuando, cuando vamos a hacer algo, tiene que haber un común acuerdo. Cuando no hay un común acuerdo, uno ya ve que no es perfecto, que no es agradable, ¿verdad? Porque no hay un acuerdo. Que no es bueno. No es agradable. Y no es perfecto. Entonces uno puede ser la voluntad de Dios en nuestra vida, pero nos cuesta aceptar. Porque nosotros siempre queremos hacer prevalecer, ¿verdad? Nuestra opinión o nuestra visión o nuestro pensamiento encima, ¿verdad? Y esa palabra perfecta parece que suena un poco pesado. ¿Pesado? Pero el perfecto que es, perfecto es, ¿a Dios le gusta la perfección o no? Y si nosotros miramos la naturaleza, miramos los cielos que cuentan la gloria de Dios, la grandeza de Dios, y nos vamos a encontrar defectos en ellos. Es perfecto. Entonces Dios es perfecto. Entonces nosotros, cuando, cuando Abel ofreció una, una ofrenda a Dios, lo ofreció perfecto. Por eso a Dios le gusta la perfección. Y Dios pide también eso, porque le dijo, escoge de los mejores. Y mira, no escoge los mejores, pues mira, mira, la sabiduría de Abel. Abel le escogió lo mejor y lo ofreció a Dios. A Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, Dios le pidió tantas cosas. Tantas cosas Dios le pidió. Y hizo, es como 15, 15 pedidos de Dios que yo encuentro que Dios le pide a Abraham, que no voy a decir ahora, pero una de ellas. Anda delante de mí y dice, perfecto. Quiere decir que el hombre puede llegar con la ayuda de Dios hacia la perfección. Por eso es tan importante analizar. Cuando hablamos de ofrenda, no solamente estamos hablando de algo monetario o no decir nada. Mi ofrenda puede ser mi actitud hacia Dios. Mi comportamiento y mis acciones delante de Dios. Claro, y yo tengo que ofrecer lo mejor para Dios. Claro, lo más excelente. Porque Dios requiere eso. Dios es un Dios excelente. Y si nosotros queremos estar cada día más cerca de Dios, ser acepto delante de Dios, debemos buscar la excelencia. Cuesta la excelencia, cuesta. Lleva tiempo, dedicación, compromiso, muchas cosas. Sabiduría. Pero con Dios se puede llegar a eso. Es muy fácil decirlo, muy fácil hablarlo, ¿verdad? Difícil muchas veces ponerla por hora, pero no imposible, ¿verdad? Predicar es fácil. Claro. Ahora vivir una vida de excelencia es otra cosa. Así es. Seguimos nosotros escuchando temas, canciones, maravilloso. Y cómo se nota, ¿verdad? Cuando nos falta esa presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo se nota? Uno de los puntos. El doble amigo. Sí. Puede ser también. Pero hay personas, por ejemplo, que son agradables, ya de por sí así, sonriente, como nuestro amigo que acababa de salir, como nuestro amigo Israel también. Israel, por cierto, después de mucho está con nosotros. No, Israel está jovial hoy. Sí, para eso. Y no con todo hoy, ¿eh? Tiene algo de Dios en su vida. No tiene, ¿verdad? Tiene la gracia de Dios en su vida. Israel luego es su nombre. Pero dos de Paraguay, no, no de Israel. Es propiedad de Dios. Es propiedad de Dios. Bueno, pero hay personas muchas veces que, como me decía un hermano, yo siempre llevo en cuenta y nunca más me olvido. Porque a veces uno amanece, tiene sus días malos, ya amanece con la cara cerrada, ¿verdad? Y no quiere hablar y ni siquiera quiere darle un saludo a nadie, ¿verdad? Y cada melona y rubre y lo mitamos. Chenda, chéina. Sí, entonces ahí es cuando se nota, ¿verdad? Que nos hace falta la presencia de Dios. Porque cuando tenemos a Cristo, que es el dador de la vida, que es el dueño del gozo, de la alegría, de todo, ¿verdad? Se refleja en nuestras vidas, ¿verdad? Tiene que reflejar. Y un pastor solía decir, no sé si te recordás del pastor Isaías, que él solía decir, esta persona está llena del Espíritu Santo. Porque es por la alegría, por el gozo, por la sonrisa que demuestra. Y es más fácil sonreír que estar serio. Por ejemplo, si alguien se pone serio, 70% de su músculo facial utiliza. Y alguien para reír solamente el 30%. Y más fácil es reír. Inclusive la Biblia dice que es medicina para nuestro cuerpo la sonrisa. Y aparte de eso dice hermosea el rostro. El corazón alegre, hermosa el rostro. Hermosea el rostro, pero el hacia por la alegría. Y hay otra parte que dice que el espíritu triste seca los huesos. Triste. Así que, así que, ¿eh? Bien. Entonces esta canción dice, te está faltando Jesús. Así que escuchemos bien las letras y cómo está morando. Así que, si nos está faltando esa presencia, te está faltando Jesús en la voz de quien les habla. Yo sé muy bien. Tu mirada me revela el vacío que hay en ti. Y veo también que hay tristeza. Tu mirada está faltando en ti, la luz. Te está faltando Jesús. Te está faltando Jesús. Ya, ya vamos. Y que no te falte Cristo. Tú sabes que tu alma está gimiendo, se marchita en soledad. Te cuesta orar. Las rodillas no responden, no se quieren ya doblar. Te está faltando Jesús. Te está faltando Jesús. Te está faltando Jesús. Hay tristeza. Tu mirada está faltando en ti, la luz. Te está faltando Jesús. Te está faltando Jesús. Ay, tristeza, tu mirada está faltando en ti, la luz. Te está faltando en ti, la luz. Todo va a cambiar. Si le dices, oye, Cristo, lléname el corazón. Que no te falte Jesús. Que no te falte Jesús. Nunca más te sientas triste, llénate hoy de su luz. Que no te falte Jesús. Que no te falte Jesús. Nunca más te sientas triste, llénate hoy de su luz. Te está faltando Jesús. Nos decía esta, la letra de esta canción, un precioso mensaje, ¿verdad? Así que es que no nos falte la presencia de Dios en nuestra vida. A veces podemos sentirnos tristes, ¿verdad? Porque estamos sujetos a eso. Vivimos un mundo, ¿verdad? Que atravesamos diferentes momentos en la vida que a veces nos pone triste, ¿verdad? O sea, no podemos decir que yo nunca estoy triste o yo nunca estoy con cara, como dice nuestro hermano. Esa cara llevó el bulto. Esa es muy fuerte. No, pero hay otro. El perro, el bulto. Por ejemplo, hay otro perro más feo todavía que ese. Por ejemplo, ese que tiene su carácter arrugado. Put parece. Put o put. ¿Cómo es? Put es ese. Put que ira. Ese parece que vive enojado. Vive enojado. A la puta. A la vez. No le estamos comparando a nadie con eso. No, no, no. Con mucho humor. Y tampoco que utilice el rock esa. Esa anécdota. Cara de caballo. Y otra cara de tren. Y otra cara de tren. No, ya hay que ir. Vamos, ya hay que ir. Verdad. Pero sí, sí pasamos momentos difíciles, ¿verdad? Que a veces nos pone triste o nos pone nervioso, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Pero la gente que nos está mirando, por ejemplo, no tiene la culpa muchas veces, ¿verdad? Que es lo que nosotros, eso debemos entenderlo también. Y si tenemos un Cristo en nuestra vida, podemos activar. A veces hay circunstancias difíciles en nuestra vida. Claro. El Señor mismo dijo con su palabra, en el mundo ustedes tendrán aflicción. En el mundo ustedes van a tener dificultades. O sea que aquí en este mundo no es fácil porque vamos a pasar por circunstancias que muchas veces nunca hemos anotado en nuestra agenda. Entonces, cuando el ser humano no se acostumbra con el dolor, no se acostumbra con las penas, con el sufrimiento, no forma parte de eso, no forma parte de nuestra, vamos a decir, de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque nos fuimos creados para sufrir. Pero ¿por qué el ser humano sufre entonces? No fue creado el ser humano para las penas, para el dolor. A consecuencia, nada más y nada menos, de la desobediencia de nuestro primero Padre. El ser humano fue creado para vivir en el Edén, para estar en el huerto. ¿Qué significa la palabra Edén? Significa lugar de delicia, lugar de plenitud, lugar de revelación, lugar de disfrute, lugar de gozo, lugar donde no le faltaba nada. Pero, cuando le faltó Dios a ellos, cuando fueron destituidos del huerto del Edén, le faltó Dios a ellos. Ahí bien, comenzó el sufrimiento en la vida del ser humano. Y para volver a darnos nuestro Edén de gloria, entonces el Padre nos envía a Jesucristo para que a través de Jesucristo nosotros alcancemos el Edén perdido nuevamente. Así que con Cristo podemos vencer, con Dios nuestra vida podemos enfrentar esos momentos y ponerle gracia, ponerle alegría. La vida es linda, es hermosa, pero nosotros tenemos que darle la alegría, ponerle azúcar y ponerle todo lo bueno. Ponerle a la vida porque la vida es linda por nosotros. Hay una frase que yo he leído que dice, nosotros hacemos que la vida tenga sentido. Y saben que la Biblia de todo esto también te habla. Te dice, por ejemplo, qué debes hacer en esos momentos. Si alguno está triste, ¿qué dice que tiene que hacer? Orar. Orar. Orar con Dios. Y si alguno está alegre, que cante. Que cante a la balanza, que ría. Que baile. ¿Eh? También. Tipo danza hebrea. No sé, pero... Pero David danzó. Al ritmo de la música. David danzó. Porque estaba alegre. Y danzó delante de Dios. Así es. Delante del arca. No estoy hablando así, estando en tu casa, ¿verdad? O sea, no digo que salgas por ahí a fiesta. Estamos hablando en el sentido espiritual y en las canciones de Dios. Pero David danzó. Claro. Y la alabanza de David fue lo que conquistó el corazón de David. Salmo está lleno de esas palabras. Uno puede muchas veces ya tropezarse. O sea, estamos hablando del ambiente cristiano religioso de algunos. Que ya se puede tropezar. Pero qué. La Biblia no habla de eso. La Biblia sí habla de eso. Lo que nosotros no sabemos aplicar. El momento, ¿verdad? Yo puedo estar en mi cocina y de repente Dios me inunda del gozo. ¿Verdad? De la alegría. Y siento esa gana de alabarle a Dios con mi cuerpo. Y comienzo a saltar. Comienzo a danzar. Comienzo a cantar. O mientras estoy barriendo yo ahí. Estoy limpiando la casa. ¿Sueles danzar ahí en la presencia de Dios? Puedo, dije. Ah, ah, no, hay que danzar. Ah, ya, ya. Ya, ya. Pero sería lindo que usted dance en la presencia de Dios que nosotros dancemos. ¿Eh? Es la verdad, Israel. ¿Eh? Eso es buenísimo. Mover un poquito el cuerpo delante de Dios. Me lo oculto, me lo oculto que nadie me vea. Que nadie vea, ah, bueno, bueno. Quería hablar un poquito sobre este, cómo se escribió esta canción. Esta es una letra de la autoría del canta, autor también y Pastor Siervo Tandy. ¿Cómo sería el nombre de él? Porque él es conocido como Siervo Tandy. O sea, en sus discos, en sus redes sociales tiene solamente Siervo Tandy. Yo recuerdo que es el que le conocí, el Pastor Siervo Tandy. Sí, y debe tener su nombre real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no fue amigo. Él es conocido como Siervo Tandy, ¿verdad? Bueno. Y él me estaba, yo le pedí permiso para grabar esta canción y me estuvo comentando cómo surgió, cómo nació esta canción, la letra de esta canción. Dice que un día llegó una persona a visitarlo en su casa, ¿verdad? Y era un hermano, como él es pastor, vive ahí en la casa pastoral, ¿verdad? Y llega un hermano de otra ciudad, ¿verdad? Pero cuando él lo mira, sucede lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que no tenía un rostro alegre, que no tenía el rostro de alguien que tiene ese gozo de la salvación de Dios en su vida, de la presencia de Cristo en su vida. Seguramente que vino llegando triste. Con problemas, ¿quién sabe, verdad? La situación que estará atravesando. Entonces él dice, lo recibe y todo bien, ¿verdad? Y seguramente él se hizo alguna pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué él está así? ¿Por qué vino así? Entonces dice que él comenzó a orar y le vino las letras de las canciones en su vida. Y comenzó a escribir, rapidito. Y dice, ¿cómo era? Empieza a decir, yo sé muy bien. Yo sé. Mi mirada me revela el vacío que hay. Y veo también que hay tristeza en tu mirada. Está faltando en ti la luz. Está faltando en ti. Y si la luz de Cristo falta en nuestra vida, falta en Cristo. Es pesado muchas veces esta palabra, es un poco chocante, ¿verdad? Está faltando Jesús. Sí, pero es lo que sucede. Sí. Es lo que sucede, es lo que sucede muchas veces. Se nota por la persona que tiene a Cristo. Sí, y él dijo que, bueno hermano, vamos, vamos a orar. Cuando siempre, es cuando alguien llega a tu casa, ¿verdad? Y lo saludas, y haces una oración de presentación a Dios, ¿verdad? En ese momento, por conocer a esa persona, por llegar a tu casa y todo. Vamos a orar. Y al final la canción dice, se siente bien. Algo hermoso está bajando. Es la presencia del Señor. Y cuando la presencia de Dios, a través del Espíritu Santo, comienza a bajar, cambia. Cambia. Hay tomatidad. Claro. Comienza esa persona a sentir esa presencia en su vida y comienza, lo primero que hace, es comienza a llorar, comienza a salir lágrimas de sus ojos, ¿verdad? Ya sea su problema, su dificultad que estaba teniendo, ahí parece que lo entrega a Dios. Y Dios comienza a llenar su vida de gozo, ¿verdad? Si necesita consolación, de consuelo. Y en ese momento, ¿verdad? Cambia el reflejo del rostro de esa persona, ¿verdad? Y es la presencia de Dios que se mantiene. Y por eso dice esta canción, que no te falte Jesús, ¿verdad? Que no te falte Jesús, que linda canción, ¿verdad? Sí, linda canción. Esa letra. Tiene un mensaje poderoso. Seguimos escuchando más temas. Para avanzar ya, cuando son 15 minutos ha pasado de la hora, 15 también. Sí, de la hora quinta. A y media viene el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuál era el tema? ¿Qué es lo que produce la presencia de Dios en nuestra vida? ¿En la vida? Sí, sí. Los beneficios de la presencia de Dios. Los beneficios. Es un tema. Claro, de Dios en nuestras vidas. ¿Cuáles son los beneficios de la presencia de Dios? Bien. A ver, ¿quién nos canta ahora? Vamos a escuchar más un tema de Rubén Chambor, ¿verdad? Que es un tema también que es muy actual, ¿verdad? De lo que va a suceder, lo que está sucediendo y lo que va a suceder también más adelante, ¿verdad? La señal, ¿verdad? Lo que está escrito en la palabra también. Todo esto son letras escritas a base bíblica. Están escritas en la palabra cosas que van a suceder antes del fin. Así que, señal de la bestia. Hice Rubén Chambor. Señor, voy a contar de tus días. Y entregarme su corazón. Señal de la bestia. En la voz de Rubén Chambor. Lo que va a sucederle a la humanidad, ¿verdad? Bueno, a la humanidad sin ti, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que no le dan lugar hoy en día en su vida y después ya va a ser un poquito difícil. ¿En la memoria está ya en la casa? Ok. Señal de la bestia nos dice Rubén Chambor. Sí. En la Biblia está escrito que el anticristo va a comenzar. Su reinado en esta tierra, después que Jesús llega, en el área comercial, su control va a ser total. Hasta que este mundo ciego con su marca va a andar a señal. Yo no voy a ser marcado, no voy a estar más aquí, porque la marca que viene es para que no sufrí. Jesús me marcó primero, con su sangre carne así. Yo voy a subir con él antes que el mundo sufrir. Seiscientos y sesenta y seis será el número de la bestia que muchos no aceptará. En la mano o en la frente, él estará confirmada sin que el mundo cuenta se dará. Cuando entra en el mercado para vender o para comprar, yo no voy a ser marcado. No voy a estar más aquí, porque la marca que viene es para que no sufrí. Jesús me marcó primero, con su sangre carne así. Yo voy a subir con él antes que el mundo sufrir. Si no tienes esta marca, no podrás vender ni comprar. Tienes que morir de hambre, si no te dejas matar, si no niegas a Jesús, la salvación podrás obtener. Va a ser con tu propia sangre, entregándote a morir. Yo no voy a ser marcado, no voy a estar más aquí, porque la marca que viene es para que no sufrí. Jesús me marcó primero, con su sangre carne así. Yo voy a subir con él antes que el mundo sufrir. ¡Señal de la bestia! Sintonice Tiempo de Cambio, aquí en Radio Parque, 102.5 FM, todos los sábados de 14 a 16 horas. Tiempo de Cambio, el programa que da sentido a tu vida. Señal de la bestia, nos decía Rubén Chamorro. Es impresionante, ¿verdad? La letra de esta canción, es lo que va a ocurrir. Y como decía Pablo, para mucho quizás va a ser locura. Va a escuchar estas cosas. Es una locura, ¿verdad? Pero, están escritos. No, y bueno, lo que va a ocurrir es, primera vez en Salón 16, capítulo 4, versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con arcángel. Es el más acontecimiento mayor, antes de que eso sea, de lo que estaba hablando. Sí, sí, claro. El arrebatamiento de la iglesia o del tracto. Y esa es la mayor locura para los que no creen. No, 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 no creemos, creo, es imposible. Dice que las cosas de Dios para muchos son locuras, dice. Las cosas espirituales. El apóstol Pablo dice, en 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan es sabiduría, ¿verdad? Y a nosotros es potencia de Dios. Entonces, las cosas espirituales, para muchos no se aclaran. A muchos se aclaran, pero para muchos está oculto. Entonces, lo que va a ocurrir es el arrebatamiento y seguidamente la señal de la bestia, ¿verdad? Y bueno. Para los que se quedan aquí. Para los que no se van, los que no tienen su boleto, su pasaporte para la eternidad. Entonces, ¿cómo yo voy a tener mi pasaporte? Teniendo a Cristo en mi vida y llevando una vida cristiana, una vida devota, una vida cristiana, una vida cerca de Dios. Ser pasaporte. Porque yo puedo ser cristiana también, de muchos años, nacer en una iglesia, estar ahí, pero no estar preparada. Y quedarme, ¿verdad? Al último minuto. No, y ese es el nominante, dice eso, el nombre. Y ahí se nota que no le di lugar a Dios en mi vida, que yo seguí mi propia... Eso decíamos nosotros al comienzo, una cosa es decir y otra cosa es vivir. Hasta predicar una cosa es predicar la verdad y otra cosa es vivir, ¿verdad? Totalmente diferente de eso. Entonces, cuando nosotros organizamos una escritura a fotos de... Nos pisa los callos, como dice un muchacho, es fuerte a veces, pero es la Biblia, es la palabra. Y hablar de las cosas espirituales tiene que ser algo normal. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, esa cosa no existe. Uno dice, Dios no existe y no tiene caso hablar de Él. Es la ignorancia más grande que puede existir en el mundo, ¿verdad? Decir que Dios no existe. Porque si Dios no existiera, Él tampoco, esa persona tampoco iría a existir. ¿Verdad? Porque el principio de toda la creación es Dios. Pero hubo un cientista alemán, creo que, si no me equivoco, que negó la existencia de Dios. Hasta el último momento de su vida es el mejor. Y un periodista le pregunta y le dice, estaba en una camilla del hospital y ya estaba calcomido de gusano, de sartén, estaba ya la situación de Él. Y que cuando estaba en los últimos momentos de su vida, le hace esta pregunta a él, el cientista. Le dice, ¿y todavía usted sostiene que Dios no existe? Todavía niega la existencia de Dios, le dice. Y le dice, sí, yo me voy a morir y voy a irme allá en el más allá, dijo la palabra, punto A. Y voy a hacerle guerra, voy a hacerle guerra a este Dios que no existe. Y bueno, la noticia sale en la página mayor, al día siguiente. ¿Se puede hacer guerra contra alguien que no existe? ¿No tiene sentido? No tiene sentido, entonces, es imposible. Y por ejemplo, el ser humano es tripartito, ya hablamos de eso también. Tiene cuerpo, alma y espíritu. Sí. Y las cosas espirituales sí o sí se incluyen en la vida, o sea, hay que hablar, hay que vivirla. Así como mi carne, por ejemplo, mi cuerpo necesita alimentarse. Yo cuando me despierto necesito desayunar, porque si no desayuno, ¿qué me va a pasar? Me voy a debilitar, necesito almorzar, necesito cenar, necesito asearme, ¿verdad? Limpiar para estar presentable. Exactamente. Se necesita, solo la parte de afuera, esa es la parte que corresponde al cuerpo. El alma necesita de Dios para... El espíritu necesita de Dios. Y luego el alma, y luego el alma, el alma, el espíritu santo quiere trabajar, o sea, que el propósito del espíritu santo es tocar el espíritu del ser humano. Pero tiene que atravesar por las divisiones del alma primero para llegar al espíritu. Entonces el alma es lo que le abre la puerta al espíritu santo para que sea tocado el espíritu del hombre, y sea trabajado por el espíritu santo. Y dentro del alma está la voluntad caída del hombre, están las emociones que tiene, no quiere, se inclina a otra cosa, la mente, forma de pensar, ajena a la voluntad de Dios. Y el espíritu es el que más, es más fuerte en el ser humano, ¿verdad? Ese es lo que le tiene con vida al ser humano. El alma es la impresión del espíritu, parte de la impresión del espíritu, o sea que está cerca del espíritu. Pero en mi alma está mi mente, en mi mente, en el ser pensante del hombre, en mi alma están las emociones del hombre, y el asiento de la voluntad del hombre. Y yo debo someter mi espíritu a Dios, para poder tener una vida que le agrada a Dios. Claro, por eso el espíritu es lo que recibe la vida de Dios, y es lo que el espíritu santo trabaja con el espíritu del hombre, y trata de regenerar completamente el espíritu de Dios. Y cuando Dios domina mi espíritu, yo acepto las cosas de Dios, ¿verdad?, sin oponerme. Cuando el otro, cuando el oponente domina tu espíritu, va a ocurrir lo que usted dice, va a hacer guerra a la otra vez. Claro, claro que sí. Va, 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 o sea, va a contradecir, va a hablar, va a refutar, va... En mi espíritu, por ejemplo, ¿qué hay en mi espíritu? Mi intuición, está mi conciencia, eso está en mí, y está la comunión, esas tres cosas, dentro de mi espíritu. Entonces, ahí, el asiento de lo que Dios quiere despertar es mi espíritu, pero mi alma se opone a eso. Cuando alguien toma tu espíritu, domina toda esa área. ¿Por qué dice la gente, qué inconsciente que es? Porque el espíritu que hay en él domina a alguien. Esa es la conciencia. Nada mal. La intuición y la razón. En la parte, no la razón, sino la conciencia, la obra que te hace estar consciente, la intuición, todo eso está en el espíritu. Pero qué importante eso, estamos entrando en temas profundos, ¿verdad? Sí, hay un estudio sobre eso, ¿verdad? Que muestra las áreas que corresponden a cada uno, ¿verdad? Claro. Al alma, al espíritu. Así mismo es. El cuerpo es fácil, describimos lo que vemos, ¿verdad? Así es. Pero lo invisible, lo que hay adentro, es más difícil, ¿verdad? Exactamente. Eso se refleja en las acciones que tenemos. Así mismo. ¿Qué tal si les salgo? Vamos a los que nos acompañan. Claro que sí. Dice Arturo Insarralde, Rosalina Gamarra, de kilómetro 7. ¿Cuál es el kilómetro 8? Kilómetro 7. 7. 8, 8 entre 7. Ricardo Ariel Chamorro. Rosalina acá comparte la realidad Shedio Hei. Shedio Hei. Qué lindo charla. Bueno, Enrique Aquino, el pastor Enrique Aquino también está viendo Elías Zárate. Bueno, entonces, y Nery Colina. Saludos cordiales para todos nuestros hermanos, amigos, que nos acompañan en esta hora de la tarde, compartiendo tiempo de cambio, ¿verdad? Charlas, interesantes, ¿verdad? Traemos preciosas canciones, alabanza, condensaje también. Y la reflexión de la palabra de Dios. Sí. ¿Verdad? Para nuestra vida. Y creo que ya tenemos que ir ya. Escuchamos una música y ya entramos sobre eso. El tiempo es hoy, dice, debemos acercarnos a Dios mientras haya tiempo. ¿Por qué? Porque Dios te llama. Me llamaba. Escuchamos. Vamos a escuchar este tema en la voz de Ariel Gustavo Villarreal desde la Patagonia de Argentina, que nos trae este precioso mensaje a través de su canción Me Llamaba. No sabía, no comprendía. Cuando Cristo tiernamente me llamaba, me llamaba, pues mis ojos y mis oídos se obstruyeron por el peso del pecado. Pero un día mis ojos abrió a la luz y mis oídos escucharon la dulce voz de Jesús. Me llamaba, me llamaba, me llamaba. Me llamaba, me llamaba, me llamaba. Recibo aliento y fuerzas nuevas Cuando Cristo a mi vida oiré hablaré hablar Pues mis ojos y mis oídos Los ando con el poder de su palabra Pero un día mis ojos abrió a la luz Y mis oídos escucharon la dulce voz de Jesús Que me llamaba, me llamaba, me llamaba Más un día mis ojos abrió a la luz Y mis oídos escucharon la dulce voz de Jesús Que me llamaba, me llamaba, me llamaba, me llamaba Me llamaba Vale recordar que hay tiempos que tenemos que detenernos Donde Dios nos llama a un cambio radical en nuestras vidas Recibí ahora el consejo de tiempo de cambio Instruyéndonos en la palabra de Dios Y bien así ya vamos a estar compartiendo la palabra del Señor Que se encuentra en el libro de la salida del Antiguo Testamento Entonces aquí la salida se le dice Pero éxodo, la salida del pueblo de Israel De la esclavitud de Egipcia Por un periodo de aproximadamente 430 años Estuvieron esclavizados por los egipcios Dios levanta un caudillo que se llama Moisés Usa poderosamente a este suciero Moisés Con señales y prodigio No era fácil la tarea de Moisés Porque estaba llevando 600 mil personas Estaba conduciendo hacia un desierto Lugar desconocido Donde existen fieras Existen muchos peligros Innumerables peligros Él estaba conduciendo No solamente a hombres adultos Sino estaban conduciendo a mujeres, niños Sin contar los extranjeros Algunos dicen que aproximadamente Un millón de personas Dice algunos 900 mil Dice otros Pero no fue fácil la tarea de Moisés Y en un momento dado Moisés habla con Dios Conversa con Dios Porque el pueblo se revela El pueblo muchas veces busca otras cosas Y así sucesivamente Entonces Dios en algún momento le dice también a Moisés Sal del medio del pueblo que yo voy a destruir Y voy a levantar otro pueblo Y así sucesivamente Pero Moisés intercede por el pueblo En una de esas Dios le promete a Moisés Que el título es La presencia de Dios prometida Entonces los beneficios que Traen en nuestra vida La presencia de Dios Entonces cuando alguien siente la presencia de Dios Siente un gozo inefable en su corazón Siente Se siente realizado Siente una sensación Que no se puede explicar humanamente No se puede describir humanamente Siente a Dios mismo Siente Siente una presencia Siente algo que Tiene el deseo de llorar Tiene el deseo de saltar De una alegría inexplicable Y eso es el gozo Porque ¿Cuál es la diferencia de la felicidad y el gozo? La felicidad por ejemplo Depende mucho de las circunstancias de esta vida Y de todas las cosas que nos suceden en esta vida El gozo ya no depende de las circunstancias de esta vida Depende de Dios Por eso que hay personas que muchas veces pasan por circunstancias difíciles Pero igual está gozoso Muchos hacen la pregunta ¿Pero cómo los cristianos son diferentes? ¿Será que ustedes no tienen problemas? ¿Será que ustedes no tienen dificultades? Que nuestro gozo No depende de las circunstancias de la vida Entonces en una de esas Dios le promete a Moisés su presencia Mi presencia se irá contigo Y te dará descanso Lo primero que produce la presencia de Dios O el beneficio de la presencia de Dios Cuando la presencia de Dios viene En nuestra vida Produce fe Una fe hacia Dios y su palabra Entonces el primer resultado de la presencia de Dios En nuestra vida Es que vamos a tener fe en Dios y en su palabra Que lindo es Porque imposible es caminar con Dios Imposible es servir a Dios Imposible es agradar a Dios Sin fe Por eso la Biblia dice en Hebreo 11 1 es pues la fe, la certeza Es lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pero más abajo dice Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios Crea que le hay Porque Dios es galardonador O premiador de toda la persona que le buscan Pero una parte también dice el versículo Que es imposible agradar a Dios sin fe Entonces Dios le da esa fe Por su infinita gracia y misericordia Dios le da al ser humano la fe Su presencia trae un paquete completo Lo primero que trae es la fe en la vida de la persona Como yo puedo notar que alguien Tiene la presencia de Dios en su vida O desarrolla la presencia de Dios en su vida Tiene una actitud de fe Y eso es interesante Tiene fe La fe sin obra es muerta O sea que sus obras hablan de que tiene una vida de fe Es importante entonces Lo primero que hace la presencia de Dios En nuestra vida Produce fe Y lo que produce La presencia de Dios en nuestra vida Aparte de la fe Es un deseo profundo De conocer la palabra de Dios De examinar la palabra de Dios Por eso una persona que Su vida está Está repleta de la presencia de Dios ¿Qué hace? Busca la escritura sagrada Conocer más de Dios No solamente saber de Dios Sino conocer más de Dios Entonces una persona cuando tiene la presencia de Dios En su vida Escudriña la escritura Procura de encontrarle a Dios Bíblicamente En la sagrada escritura Otra cosa que produce La presencia de Dios en nuestra vida Aparte Aparte de que Tenga una persona una vida de fe Y escudriña la escritura Procura conocer a Dios A través de la escritura ¿Qué produce? Procura de tener una relación con Dios De encontrarle a Dios No solamente en la escritura Sino relacionarse con Dios Ya comienza Y como yo puedo llamar eso La gente habla de devocional De hablar con Dios De orar a Dios De anhelar esa comunión Esa relación con Dios Por eso esas tres cosas importantes Produce la presencia de Dios en nuestra vida Primero una vida de fe Número dos Conocer el deseo profundo que tenemos De escudriñar Nos interesa las cosas de Dios ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice su palabra? Procuramos de conocer la escritura Y número tres Procuramos de relacionarnos con Dios Eso es muy importante Nuestra relación con Dios Porque a la medida que nos relacionamos con Dios Dios que va a hacer Va a hablar por nosotros públicamente Entonces me gusta mucho lo que dice una persona Yo voy a procurar hablar con Dios continuamente Y Dios va a hablar de mí públicamente O a la medida que yo acreciendo esa relación con Dios Esa comunión con Dios Entonces Dios va a hablar por mí Con señales y prodigios y maravillas públicamente Por eso es importante Desarrollar el tercero Desarrollar el primero El primer beneficio Que hace la presencia Produce fe en mí Una capacidad de creer en Dios Produce un deseo innato de escudriñar la escritura Y produce un deseo profundo De relacionarme con Él Pero yo no puedo relacionarme por sí solo con Dios Con mi fuerza y con mi capacidad Necesito una persona que es la persona del Espíritu Santo Entonces el cuarto punto importante Lo que trae la presencia de Dios Que yo reconozco al Espíritu Santo Porque la presencia de Dios es el Espíritu Santo de nuestra vida ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la multiplicación de Dios De la revelación de Dios al ser humano O sea que el Espíritu Santo es lo que me hace tener una vida de fe Es el Espíritu Santo lo que me hace despudriñar la palabra de Dios Es el Espíritu Santo lo que me ayuda a buscar a Dios Porque la Biblia dice Yo no sé cómo pedir, cómo conviene Pero el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indescritibles O sea que el Espíritu Santo es que me ayuda a creer Me ayuda a escudriñar la escritura Me ayuda a tener una relación con Dios Y el Espíritu Santo no solamente me ayuda en esas cosas Sino mucho más O sea que es indescritible el obrar del Espíritu Santo En beneficio de un ser humano Por eso el Espíritu Santo es lo que me anima muchas veces Cuando estoy desanimado Cuando ya quiero tirar la toalla Porque una vida de fe siempre tendrá su alta confrontación ¿Qué significa eso? Toda fe genuina en Dios es perseguido Toda fe genuina en Dios es atacado O sea que el enemigo de nuestra alma No va a querer que nosotros sigamos creyendo en el Dios Todopoderoso Pero es el Espíritu Santo que está conmigo Que cuando yo me relaciono con el Espíritu Santo Porque la Biblia mismo dice En Lucas capítulo 4, el verso 18 El Señor dijo El Espíritu del Señor está sobre mí Si el mismo Cristo tuvo que reconocer la persona del Espíritu Santo En su ministerio y en su vida Cuanto más nosotros los cristianos Que le servimos a Dios hoy en día El Espíritu del Señor está sobre mí Me ha ungido Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A dar vista a los ciegos A pregonar libertad a los cautivos Dice Y apertura de las cárceles A los que están en la cárcel Y predicar el año agradable del Señor O sea que el Espíritu Santo Él está conmigo como el Consolador El Espíritu Santo está conmigo como el Maestro Divino El Espíritu Santo está conmigo Para que yo tenga un ministerio de oración Efectivo y productivo en la vida Por eso la presencia de Dios Hace que el Espíritu Santo Venga sobre mi vida Que lindo es Y la presencia de Dios Hace otro punto importante Primero desarrollar una vida de fe Segundo El deseo de escudriñar la Escritura El tercero Que yo busco del Espíritu Santo Y otro punto más Que trae la presencia del Señor Aparte de desarrollar una vida de fe Entonces yo quiero Quiero escudriñar la Escritura ¿Qué más? Yo quiero tener comunión con Dios Yo busco a Dios en oración ¿Qué más? Tener amistad con el Espíritu Santo Hace la presencia de Dios Y el quinto Que produce la presencia de Dios Nos da apertura para una vida ungida ¿Qué significa una vida ungida? La palabra de Dios dice en Isaías 10.27 Que el yugo se pudrirá a causa de la unción La unción es el poder de Dios Que rompe dificultades Rompe barreras Rompe obstáculos Entonces ¿Qué significa eso? Que yo seré ungido poderosamente por el Espíritu Santo El quinto beneficio que nos trae la presencia de Dios Es que yo voy a estar ungido Qué lindo eso Qué maravilloso eso Y que todo obstáculo Toda barrera que está en mi camino Se va a ir retirando Va a ir pudriéndose los yugos El sexto beneficio que trae la presencia de Dios En mi vida Es que va a desarrollar en mi ser interior El carácter de Cristo La presencia de Dios Porque cuanto más presencia de Dios Dice un libro que me gusta tanto Cuanto más la presencia de Dios está en mi vida Tanto más comprensible Yo soy para la gente que está cerca de mí O sea que no hay misterio en mi vida No hay nada oculto en mi vida Porque una persona llena de la presencia de Dios Es una persona accesible Es una persona tal como es Sin doblez Entonces la presencia de Dios Va a producir que el carácter de Cristo Se forme en mi vida Y el séptimo punto Que trae la presencia de Dios en mi vida Es que voy a ser una persona productivo en la vida Que lindo Productivo en la vida Voy a ser una persona Que voy a tener resultados positivos Y que voy a ir creciendo Voy a ir hacia adelante Todo estos beneficios Traen la presencia de Dios contigo Interesante Son siete puntos Siete puntos importantes Siete beneficios De la presencia de Dios De tener Dios en tu vida Así que Vale la pena Tener a Dios en nuestras vidas Aunque no No es que vamos a ser Como veníamos diciendo Que vamos a ser Una persona perfecta Pero si vamos caminando Hacia la perfección Vamos mejorando Vamos a Ser una persona diferente De lo que éramos Antes de tener a Dios en nuestra vida Antes de conocerle A este dador de la vida A este al único Que puede cambiar Porque muchas veces Muchas personas Anhelan el cambio en su vida Pero no puede Porque no podemos Con nuestras propias fuerzas Porque es cuestión de espíritu Como estamos diciendo Que el espíritu de Dios Tiene que inundar nuestra vida Tiene que tomar el control De nuestras vidas Y ahí es cuando Dios Viene a obrar Y tenemos todos estos beneficios Cuando le tenemos a Dios En nuestras vidas Maravilloso Claro Tenemos la presencia de Dios En nuestra vida Eso es Por ejemplo Vos dijiste hace rato Una persona que tiene Su presencia es conocido De lejos Sí ¿No? Entonces Seremos productivos Porque Todo lo que hacemos Va a ser aceptado Delante de Dios También No podemos decir así Tan drástica Y duramente Cruelizmente Podemos decir Esa persona no tiene Pero no tiene los frutos Por ejemplo Yo pude haber Como decíamos ¿Verdad? Que puede ser Que haya tenido Un día malo ¿Verdad? Y esa parte De su vida Todavía necesita Cambiar Llenar Necesita que el espíritu De Dios Domine Entonces Por eso Se manifiestan Ciertas características En la vida De la vida De las personas ¿Verdad? Así mismo Necesita cambiar Necesita llenarse Más de Dios ¿Verdad? Por eso es importante Claro Porque existimos Con el mundo Muchos tipos de personas Y muchos tipos De caracteres Se dice ¿Verdad? Sí Que muchas veces Somos incompatibles ¿Verdad? O sea Ese no me gusta Su cara no me gusta Y ya rechazamos Desde de entrada Eso es grave No El ser humano Es así Es así Por más que No me cae bien Ni sabe el por qué ¿Verdad? ¿Será que puede haber? Claro que ahí No te sonríes Ni por nada El mundo O no te acepta O no te habla O no te traga Como dice Ese es el ser humano Vamos a saludarle A todos los que están ahí Y luego Escuchamos una canción Yo no voy a ir despidiéndonos Para ir despidiéndonos Estamos llegando Al fin Ricardo dice Hermoso programa Que Dios les bendiga Siempre hermano Se está comentando ¿Ricardo dónde? Ricardo Ariel Dice Chamorro Ah Estoy llegando a Asunción Dice Soy chofer De transporte público Crucero del Este Que bendición A todos los que componen Esa prestigiosa empresa Crucero del Este Entonces le saludamos Bueno a nuestro hermano Ricardo también Gracias por el saludo Dice Ya parece Por anticipado Parece que está persiguiendo Que le íbamos a saludar Oscar Paniagua No, no Ese es el envío Ah, envío Cuando Antes de que vos prediques Ah, bueno, bueno Oscar Paniagua Me suena este nombre Oscar Paniagua Creo que de Asunción El pastor Oscar Bueno A Asunción Ya también le hemos saludado En la Peralta Es nuestro levita De la sede central Barrio Obrero Ya le tuvimos Tremenda palabra Dice el pastor Roque Y bueno Que bendición Y bueno Y escuchamos Un tema musical Y con esto Ya nos estamos Despidiendo ¿Verdad? Falta todavía un poquito Falta un poquito Después vamos a orar Por la audiencia Sí, después esta canción Oramos para despedirnos ¿Verdad? Entonces Esta canción dice Hoy me estaba acordando Y dice Mariachi Rey Jesús De nuestro vecino país De Bolivia Entonces Mariachi Rey Jesús Nos trae este mensaje Hoy me estaba acordando Cuando me acerqué a ti Eran días amargos De mi caminar Fue cuando no encontraba felicidad Y todo lo que hacía Me daba igual Fue pasando el tiempo Y me di cuenta que Solo no podía En este mundo cruel Arrepentido Me acerqué a tu amor Y con tanto cariño Calmaste mi dolor A través de ti Comprendí Que todas las cosas Tienen solución Y tomado de tu mano Voy al faro de tu amor A través de ti Conseguí Derribar los muros De mi depresión Y sé que En este mundo En este mundo Nada me separará De Dios Y bien Ya vamos a estar orando Les saludamos a Dani Que está escuchando Ahí desde Oleari También un operador Les saludamos Un DJ también Un abrazo Para ti Dani Y bueno Es un amigo Y bueno Vamos a estar orando Altísimo Padre Celestial Gracias te amo Señor en Cristo Jesús Bendiga Señor A miles y miles De oyentes Señor que están Escuchando Todas las personas Que han acompañado Tiempo de Cambio En Paraguay Y el mundo Señor De una manera especial Amén y amén Gracias Israel Gracias Israel Nos despedimos Anhelando Regresar el próximo Sábado Dios mediante De 14 a 16 Hora Dios les bendiga A todos Esto ha sido Tiempo de Cambio Gracias por tu fina Sintonía Te aguardamos Como siempre Esperando que haya sido Una bendición A tu vida A tu vida